Tanto los operadores turísticos como las autoridades están evaluando lo que fue este primer mes de la temporada. Según la Ministra de Turismo, Lilian Kechichand, cayó cerca del 30% la llegada de argentinos durante los primeros días, 10 días del mes. Y bueno, vamos a ver si esa tendencia siguió todo enero, qué pasa en febrero, cómo está afectando también el tiempo, y decíamos también las cianobacterias y los precios de que tanto se hablaron. Nos vamos a Punta del Este con el móvil de desayunos informales y vamos a hablar con el Director de Turismo de la Intendencia de Maldonado, Luis Borsari. Buenos días. Buen día, un gusto estar con ustedes. Igualmente, muchas gracias Luis por recibirnos. Bueno, ¿qué números tienen hasta el momento de lo que fue enero? Me hablan de números, no, no, a eso la Ministra y el Vice Ministro Liberoff son los que manejan los números. Pero nosotros los números justamente los manejamos a partir de los informes que ellos nos dan. Pero debe andar ahí, yo no sé si el 30, pero sí, me animo a decir que entre un 20 y un 25 sin duda, que es ni más ni menos que el plus de argentinos que hubo en la temporada anterior. Claro. Que real, sinceramente decimos que era previsible que así como vinieron por primera vez en la última temporada, no volvieran a venir porque vinieron por una circunstancia muy especial. Sí, fue muy bueno, pero además, por supuesto, por las bellezas naturales de Punta del Este, Maldonado, de Uruguay y todo, pero por una circunstancia particularísima que era que estábamos más baratos y eso, más baratos, sensiblemente más baratos. Y eso hizo que una cantidad de gente que no podía acceder a venir a Uruguay, a Punta del Este, lo hiciera. Bueno, esa gente era obvio que si la tortilla volvía a darse vuelta como históricamente Uruguay es más caro que Argentina, bueno, entonces no iban a volver y eso es lo que está ocurriendo. Bien, por lo pronto, Luis, ha habido un esfuerzo con empresas, con supermercados, con la hotelería, etcétera, de, bueno, que febrero, de mantenerlo, ¿no? De mantener febrero por lo menos con otros atractivos que enero no tuvo. ¿Cuáles son las expectativas y cuáles serían esos ejemplos que, bueno, van a tratar de que la gente venga en febrero y se mantenga? Sí, sí, señales de buena anfitrionía. Pero además tengamos en cuenta que toda esta movida que se armó con el supermercadismo, que se sumó a lo que es, yo le llamo, la responsabilidad ejemplar que han tenido el sector privado en cuanto a mantener los precios, etcétera, y el supermercadismo también se sumó hace cuestión de 10 o 15 días, pero ojo que esto empieza el primero de febrero. La lista esa de precios de la canasta turística, como le han dado en llamar, que en realidad tengas en cuenta que es para todo el mundo y no solo para el turista, es para todo el mundo. Sí, pero solo Maldonado y Rocha, Luis, ¿eh? Maldonado y Rocha, bueno, sí, sí, ese es el tema del sector privado. Los turistas de Colonia, San José y Canelones están que trinan. Sí, 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 están que trinan, pero claro, también, está bien, tenés razón, pero primero, es una decisión del sector privado de los supermercados, punto uno. Pero además te agrego que la diferencia de precios que se observaba era con Maldonado y Rocha, o sea, tú decís Colonia, Montevideo, pero Colonia y Montevideo mantenían un precio un tanto más bajo que el nuestro. Eso fue lo que pudimos detectar con absoluta claridad. Por lo menos Montevideo que es usado como referencia o precio cero, digamos. Es el fiel de la balanza. Exactamente. ¿Dónde, más allá de esta canasta turística? Sí, sí, como si estuviera barato, ¿no? Vamos a entendernos que esto es caro para todos. Más allá de esta canasta turística, digo, que tiene que ver con los precios de los supermercados, que es donde muchos decían que notaban la diferencia, o sea, ¿dónde te parece que se siente más que está más caro, que la gente se queja de los precios? No, no, pero a ver, ¿está más caro? No es una cuestión de que fulano, sultano, mengano, o tal sector o tal otro. El país está más caro. A ver, un uruguayo sale al mundo, a cualquier parte del mundo, y todo lo ve barato. Entonces, yo me pregunto, ¿el mundo está barato? No, 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 el mundo está en su lugar. El que está caro es Uruguay. Todo, Uruguay está caro, carísimo. Ese es el problema. No, que está carísimo para el resto del mundo hay que hablar. Y bueno, si quieren analizamos con mucho gusto la deuda externa y la mar en coche, que es récord en la historia de nuestro país. Pero bueno, eso lo dejamos para otra instancia con mucho gusto. Claro, no, pero decía si alguien, bueno, se había quejado particularmente, los supermercados fueron uno de los temas. Y te decía porque me pasó de estar un día puntualmente, entonces no puedo hablar de todos los rubros porque no estuve en un hotel, porque no fui a un supermercado. Pero sí me pasó de hablar con la gente o de ver las pizarras de los lugares para comer. Y bueno, además de la devolución del IVA, una cantidad de descuentos con tarjetas o otro tipo de descuentos. Y precios que no están tan distintos a Montevideo. Digo, siendo lo que es el principal baldeario en pleno enero. Digo, más allá de que Uruguay esté caro, no está tan distinto a la capital. No, 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 pero por supuesto, no está tan distinto. Y te digo más, si tenés este tiempo y ganas, acá se come más barato que en Montevideo, buscando los... Acá desde 15 dólares en adelante, y puede haber algún caso de menos. Se puede comer perfectamente bien. Por supuesto que se puede comer por 500 dólares también, como aquella famosa boleta que apareció de un tipo que fue a comer allá a Garzón, y le encantó sacar pecho diciendo, mirá lo que pagué, mirá la plata que tengo para poder pagar un almuerzo o una cena de esta naturaleza. Una reverenda, ridiculez, pobre hombre, pero te das cuenta que restaurantes de ese tipo en cualquier parte del planeta cobran eso y quizá más también. Luis, ¿cómo están desde la intendencia, hablando, y desde la perspectiva del turismo en particular, el tema de las cianobacterias? Bueno, es lo que faltaba. Encima de la lluvia, el calor que por supuesto lo anhelábamos, pero no que se fuera a estos niveles bochornosos que ya hoy aflojó, ¿no? Y bueno, todo esto trajo la cianobacteria, que realmente era lo que faltaba. Espero que para mañana primero ya no quede nada de esto, porque tengo entendido que llegaron a la paloma, y si llegaron a la paloma quiere decir que se están yendo. Así que calculo que en poquito, mañana o pasado, ya no tenemos más este problema. Bien, ¿qué expectativas tienen para febrero? Y bueno, febrero siempre se pelea palmo a palmo. Esto, por más buena o muy buena o sobresaliente que sea la temporada, siempre pasa igual, porque el cliente de febrero sabe perfectamente bien que siempre hay lugar, que no tiene la necesidad de pre-reservar, ya sea un hotel, una casa, un apartamento, no tiene la necesidad de hacerlo. Por lo tanto, la deja para último momento, porque la gente, como dijera alguien, no es Nava, y por lo tanto negocia puntualmente cuando decide venir. Agarra, tira el bolso arriba del auto o arriba del barco, del avión o de lo que sea, se viene y negocia. Y bueno, así que veremos. Yo creo que va a ser un febrero normal, como cualquier otro. No creo que tengamos demasiada sorpresa. Con la particularidad, y por lo tanto esto lo va a dar sin duda más bajo que el febrero pasado, porque carnaval está fuera de febrero. Carnaval está, creo que en la primera semana de marzo, algo así, y eso tiene una incidencia muy clara. Pero así como el promedio va a dar un poco por abajo de febrero, porque no está carnaval, marzo va a dar por arriba porque está carnaval. Pensadlo por la positiva, que febrero va a ser más largo, porque es justo el primer fin de semana. Si tomamos primero de febrero, 10 de marzo, no tengan ninguna duda que vamos a andar bien parecidos a ese mismo pedazo de tiempo de la temporada pasada. Muy bien, Luis Borsari, muchísimas gracias. Que pases bien. Es un gusto y a la orden como siempre. Igualmente, hasta luego. 41 minutos pasan de las 8, tenemos que hacer una tanda al regreso.